Eso es tema 1, que los dados de ocurrencia son un desastre. Segundo, son un comentario respecto a los dados de ambientes, esas camadas. Todo el mundo simplemente pega las camadas de WorldClim y ya, esquece. Mas tenemos que pensar un poquito la estructura espacial de esos dados. Aquí puede ver datos de un sensor remoto, un satélite, que caracteriza a 250 metros de resolución. Estos son los datos climáticos. Y ustedes ven que los datos climáticos tienen todos la misma cor. Eso es porque tienen una autocorrelación espacial muy grande, muy grande. Entonces, la diferencia de aquí a aquí, para los datos de clima, es muy poco. La diferencia de aquí a aquí, para los datos de cobertura del sol, puede ser mayor. Entonces, esto tiene una autocorrelación muy baja, esto tiene muy alto. Vamos ver datos que usamos. Esto es simplemente mostrar que a distancia y a diferencia entre pares de puntos separados por esas distancias. Para temperatura, vemos que tiene una distancia característica muy larga. Entonces, las temperaturas cambian muy lento sobre el espacio. Y la precipitación es más fina. El experimento, lo que hago a toda hora en casa, veo desde la oficina que va a llover. Y en un instante que pega a lluvia, ligo para mi casa. Mi casa está a dos kilómetros de mi oficina. Y falo con mi esposa. ¿Está choviendo? No. No, aún no. Y ella me liga sete minutos después. Ya está choviendo. Entonces, la temperatura en estos dos lugares era la misma. Pero la chuva puede ser muy local en su efecto. Entonces, si usted considera esto, recuerden de estos 3.5 millones de puntos, dos puntos muy cerca, que no son independientes. Aquí estamos hablando de centos de kilómetros. Entonces, por ejemplo, esto es un estudio en el oeste de África, que está haciendo una alumna mía. Ella es ingeniera. Y tiene 3.000 puntos de detectar la presencia de Ascaris, una lombriz, como es? ¿Lombriz? Un parásito intestinal. Y 3.000 puntos. Pero ella midió la autocorrelación espacial y achó que 60 kilómetros era la característica de estos ambientes en esta región. Entonces, 3.000 puntos reducen a 52. Eran dos puntos dentro de esta distancia, no son independientes. Entonces, tiene que considerar no solo los datos de ocurrencia, pero también los datos de ocurrencia en el contexto de los datos de ambientes. ¿Sí?